Hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos al canal Crochet Feliz. En este video les voy a mostrar cómo hacer este hermoso gorro para bebé a crochet. Ustedes lo pueden dejar sencillo, sin esta decoración y queda un gorrito básico para que ustedes lo decoren como ustedes quieran. Esta medida es para un bebé de 1 a 3 meses. El gorro tiene un ancho de 34 centímetros, toda esta circunferencia, y de alto tiene 13 centímetros y medio. Les recuerdo que es para un bebé de 1 a 3 meses. Si ustedes quieren una talla más grande, lo que pueden hacer es cambiar el material y la aguja. Para esta medida utilicé lana y aguja o ganchillo de 4 milímetros. Para una talla más grande, el mismo patrón con lana de 5 y aguja de 5 o ambas de 6 milímetros. Así pueden empezar a jugar con los tamaños para sus gorritos. Vamos a necesitar estas dos cosas que ya les mencioné, aguja lanera y tijeras. Vamos a ver el paso a paso. No olviden suscribirse, ya saben que así YouTube les avisa cada vez que suba un nuevo video. Para comenzar vamos a tomar esta parte final de la lana y vamos a ponerla por encima de estos dos dedos. Vamos a tomar la parte más larga y vamos a rodear y formamos una especie de X. Ingresamos la aguja y arrastramos esta de acá. Luego saco de los dedos y tomo. Y aquí voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y estas 3 cadenas cuentan como un primer punto, que sería el primer punto alto. Ahora voy a tomar lazada, ingreso por ese círculo que me quedó, tomo lazada, me quedan 3 en la aguja, tomo lazada, paso por 2, lazada y paso por 2. Ahí tengo 1 y 2 puntos altos. Voy a hacer el tercero. Voy a seguir así hasta tener un total de 10 puntos altos. Cuando hayan terminado los 10 puntos altos, esta hebrita de acá la van a jalar y se les van a cerrar todos los puntos. En estas primeras cadenitas que tejieron van a buscar la tercera. 1, 2 y 3. En la tercera cadena van a ingresar la aguja, toman lazada y salen. Y esa misma lazada la van a sacar por ese primer punto. Ahí tienen la primera vuelta de 10 puntos altos. Vamos para la segunda. Subimos con 3 cadenas. Tomo lazada y aquí, donde nacen estas 3 cadenitas, voy a volver a hacer otro punto alto. Aquí nacen esas cadenas, ahí vuelvo e ingreso y hago otro punto alto. Ahora en cada punto disponible vamos a hacer un aumento. ¿Qué quiere decir? En cada punto vamos a hacer 2 puntos altos. En este de aquí, hago un punto y en ese mismo vuelvo y hago otro punto alto. Vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos altos en cada punto disponible. Debo terminar mi vuelta con 20 puntos. Y acá hago los últimos 2 para completar 20 puntos altos. En la tercera cadenita, de estas cadenitas que tenemos acá, ingreso la aguja, tomo lazada y esa misma paso con un punto deslizado. Ahora para la tercera vuelta subo con 3 cadenas y este ya es mi primer punto punto alto porque es el que da la altura. Ahora en el punto que sigue voy a hacer un aumento. En ese mismo voy a hacer 2 puntos altos. En el que sigue un punto alto. Y en el punto que sigue un aumento. Entonces voy a seguir esta vuelta de esta manera. Un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento. Y acá debo terminar con un aumento. En total debo quedar con 30 puntos altos. Y uno con un punto deslizado. En la tercera cadena. Para la cuarta cadena subimos con 3 cadenas. Y vamos a hacer la siguiente secuencia. En la tercera hicimos un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento. En esta vamos a hacer 2 puntos altos, un aumento, 2 puntos altos, un aumento. Entonces acá ya tenemos el primer punto. Vamos a hacer el segundo. Y en el que sigue hago un aumento. O sea, 2 puntos altos en el mismo punto. Acá vuelvo y hago otro punto. 2 puntos altos. Y un aumento. Así voy a seguir hasta el final, donde debo terminar acá con un aumento y cierro el punto. Debo quedar con 40 puntos. Ya llevo 1, 2, 3, 4. Y para la quinta vuelta voy a subir con 3 cadenas, hago 3 puntos, un aumento. O sea, que la cadena ya me cuenta como un punto. 1, 2, 3, aumento, 3 puntos y un aumento. Y aquí ya tenemos ese paso adelantado que ya les dije. Debemos tener 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Donde la quinta vuelta hago 3 puntos altos y un aumento. Voy a cerrar en la tercera cadenita con un punto deslizado. Y ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Simplemente vamos a hacer vueltas sin aumento. Subo con 3 cadenas. Y vamos a hacer en cada punto disponible un punto alto. En esta vuelta número 5 debemos tener 50 puntos altos. En caso de que tengan 49, 50 y algo, no se preocupe, no vayan a desbaratar que no pasa nada. Vamos a seguir toda la vuelta haciendo un punto alto por cada punto disponible, sin aumentos. Cuando lleguen al final, como siempre, vamos a cerrar y subimos con 3 cadenas y seguimos dando la vuelta sin aumentos hasta llegar al final. A este punto ya el gorro nos va a hacer esto y ya nos va a quedar mejor la horma del gorro. Vuelta sin aumentos van a ser 7 y 5, que fueron de aumentos. Entonces en total son 12 vueltas. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me faltan 6 vueltas más sin aumentos para ya tener un gorrito básico terminado a crochet. Aquí ya tengo otro gorro en otro color y esta es la vuelta número 12. Cierro y listo. Tengo mi gorrito básico a crochet para bebé. Vamos a cortar y vamos a enhebrar con una aguja lanera. Y vamos a esconder la hebrita por la parte de adentro. Van a ser los nuditos que ustedes consideren necesarios y luego van a camuflar. Cortan al ras y vamos a hacer la decoración de este gorrito por la parte contraria de donde rematamos el gorro. Esto para que no se nos note esta unión que ven acá. Como pueden ver no se nota mucho, pero pues para evitar y si de pronto eres muy principiante y no se te vaya a ver. Entonces por el otro lado que es acá vamos a tomar un pedazo de hebra de unos 3 a 4 metros porque me gusta que quede abultadito y prefiero que me sobre lana y no que me haga falta. Vamos a enhebrar la aguja que nos quede con hebra doble de esta manera. Mira, en la parte del final vamos a hacer un nudo. Y ya cuando hayamos terminado ese nudito vamos a contar 6 vueltas desde acá desde el principio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por acá vamos a ingresar por medio de algún punto para poder que el nudo no se nos atraviese. Así cogiendo en medio de un punto. De la parte de acá arriba. Ahora vamos a darle la vuelta y volvemos a ingresar cerquita. Volvemos a atravesar y aquí vamos a apretar. Aquí la clave es que nos quede de una manera bonita. Ustedes van a empezar a organizarlo. Para que el nudo les quede bonita. Y van a empezar a envolver con ayuda de su aguja todo este bordecito hasta que hagamos un bultico, una buena cantidad. Y se nos vea muy bonito. Voy a darle varias vueltas y ya les muestro el resultado. Acá ya estoy terminando en otro color y lo que voy a hacer es por la parte de adentro ya empezar a anudar. Y además de hacer uno o varios nuditos, eso ya es personal, como ustedes se sientan seguras. Luego van a esconder el resto de la hebra. Cortamos. Y listo. Ahí tienen un hermoso gorrito para bebé. Espero que les haya gustado muchísimo, que se suscriban, que se animen a hacerlo. Ya saben que si se suscriben, YouTube les avisa cada vez que suba un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Chao.